¡WAMPUNCHMAN! También finalmente tenemos la aparición de Void, así es el líder ninja finalmente ha aparecido, aunque parece ser que su primer enfrentamiento será contra Sonic y Flash y Flash, por lo que las cosas van a ponerse bastante intensas y como ya veníamos viendo al parecer la historia se está separando demasiado del webcomic, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo número 200 está titulado Bendición, más que nada haciendo referencia a lo que sienten los ninjas celestiales debido al ser elegidos como los misioneros de Dios, de cualquier forma ahora si comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior Flash y Flash demostró su capacidad acabando con todos los ninjas celestiales, de esta forma observamos a uno de ellos el cual se encuentra tosiendo mientras pregunta ¿Por qué no me matas? Tú pudiste haber cortado mi cabeza muy fácilmente, a lo que Flash y Flash con una sonrisa responde, es como dicen incluso los insectos más pequeños tienen un alma, yo imaginé que al menos tú querrías saber la verdad acerca de la aldea antes de morir. Al escuchar estas palabras Sonic rápidamente reacciona sin entender que es lo que realmente está pasando, para que después cuando Flash y Flash finalmente dice la verdad observamos que Sonic no lo puede creer, e incluso los ninjas celestiales parecen bastante sorprendidos mientras dicen ¿Dios? A lo que Flash y Flash confirma bastante serio y diciendo si, nosotros creemos que la aldea ninja solamente fue un campo de pruebas para crear recipientes de Dios, similares a ese hombre. Es por eso que se tomó a jóvenes y se intentó hacer que estos perdieran su humanidad, torturándolos con un entrenamiento incesable, el cual los llevaría a superar sus límites, y por obvias razones intentar que fueran lo suficientemente fuertes como para resistir el poder de Dios. De esta manera Flash y Flash se dirige a Sonic diciendo, tuviste lo que había ahí abajo también ¿Cierto? Aquel cubo estaba siendo usado para probar a las personas y su capacidad de convertirse en recipientes de Dios. La verdad es que sin duda alguna esta revelación es bastante interesante e importante, además de que tiene muchísimo sentido. Es decir, al parecer esa organización que seguía a Dios directamente, estaba intentando encontrar personas que pudieran soportar el poder de Dios, para crear probablemente un ejército de recipientes divinos, por lo que sin duda alguna si este es el plan de Dios, la situación para el futuro de One Punch Man cada vez está más clara, y mi teoría de que alguna vez tendremos enfrentamientos contra varios avatares de Dios, creo que es cada vez más canon. De cualquier forma Flash y Flash continúa diciendo, si tú no eras viable simplemente tu vida no tenía sentido. El hecho de que la villa se supone que fuera un lugar de entrenamiento para asesinos era simplemente una fachada, ya que en otras palabras todos aquellos que sobrevivieron al entrenamiento de asesinos, desde la perspectiva de ese hombre realmente no son la élite, sino que más bien son simples desechos. Ya que si como nos comenta, todos aquellos que no pudieron convertirse en recipientes de Dios, significa que son simplemente seres débiles. Aunque aquí me surge una pregunta, habrá algunos ninjas que si hayan logrado recibir el poder divino, es decir, habrá otra facción de ninjas los cuales si recibieron otro poder y están ocultos en otro lugar, es decir, los ninjas celestiales simplemente son la falla, pero los ninjas divinos son los que realmente recibieron el poder de Dios. Honestamente, esto me cuadra muchísimo con lo que sabemos del webcomic, ya que en este mismo se habla de una misión futura de Flash y Flash, en la cual va a enfrentar a otra agrupación proveniente de la aldea ninja, y es posible que esta agrupación sean los ninjas que si obtuvieron el poder de Dios, es decir, aquellos que realmente fueron elegidos. Sin duda alguna, esta situación acaba de ponerse mucho más interesante. De esta forma, continuando con la situación, observamos que Flash y Flash dice, Ninjas celestiales, qué tontería, esconderse por tanto tiempo y seguir las órdenes de ese hombre no tiene sentido, lo que en realidad pasó es que sus vidas enteras fueron robadas. En realidad no lo entienden, ante esta situación observamos que Sonic interviene preguntando si todo lo que acaba de decir es verdad, a lo que Flash y Flash responde, Si tú no me crees, solo encuentra a Flash y pregúntale, él está alrededor de aquí para causar un cambio. De esta manera, a pesar de que la situación parecía resuelta, observamos que los ninjas celestiales que aún continuaban con vida, comienzan a reír a carcajadas, a lo que el líder de este escuadrón dice, nuestras vidas fueron robadas, es lo que dices, qué presuntuoso eres, ¿por qué no asumes que nosotros ofrecimos nuestras vidas? Has crecido con una insatisfacción a pesar de haber vivido tu propia vida, básicamente fuiste en contra de tu formación al haberte alejado del entrenamiento de la aldea ninja, por lo que realmente no eres capaz de comprender los ideales de la aldea, yo todavía sigo sin entender a aquellos que escaparon. Para nosotros el hecho de cumplir el deber que se nos ha dado, es suficiente para poder descansar en paz, no importa quién es el maestro al que nosotros servimos, nosotros debemos dar nuestra vida por ello, escucha maldito, ustedes son quienes han olvidado el verdadero deber de un ninja, nosotros los ninjas celestiales hemos sido bendecidos, de esta manera observamos como todos los ninjas celestiales comienzan a repetir al mismo tiempo, bendecidos, bendecidos, de esta forma al ver tal situación, Sonic simplemente dice, parece que no podrás ayudarlos, supongo que los mataré, mientras que observamos que de hecho, los otros ninjas que se habían unido a la asociación de monstruos, es decir, Hellfire y Gale Wynn, ellos sienten un poco más la situación, incluso llamando a esos ninjas celestiales malditos robots, ya que parece ser que tienen una comprensión mejor de lo que ha ocurrido, y no están dispuestos a dar su vida al igual que los ninjas celestiales, de esta manera observamos que algo empieza a ocurrir en estos ninjas, ya que parece que están a punto de explotar, por lo que comienzan a retorcerse, sin que Flash y Flash o Sonic sepan lo que realmente está pasando, de esta manera el líder del escuadrón comienza a decir, ese hombre, ese hombre finalmente está llegando, lo cual deja completamente sorprendido a Flash y Flash, de esta forma el líder del escuadrón comienza a decir, no tengo dudas de que tú pronto te darás cuenta, que haber muerto en nuestras manos, habría sido mucho más placentero para ti, por consumir sangre y órganos humanos, ese hombre finalmente ha renacido, no hay ningún futuro para ustedes, de esta manera vemos como tal cual lo dijo este ninja celestial, la sangre y sus órganos comienza a brotar de su cuerpo, mientras dice, maestros, si es nuestra sangre y entrañas lo que deseas, entonces, pero antes de terminar la frase, observamos como este ninja comienza a reventar, pero no es solo este, sino que al parecer todos los ninjas celestiales, comienzan a explotar literalmente, un escenario que deja completamente impactados, tanto a Sonic como Flash y Flash, los cuales no comprenden lo que realmente está ocurriendo en este momento, de esta manera comenzamos a observar, como la sangre y las vísceras de todos los ninjas celestiales, comienza a acumularse en el cielo, como pareciendo alguna especie de telequinesis, o control sobre la sangre, hasta que finalmente, una vez que se acumula toda esta sangre en el cielo, de repente empieza a ser succionada por un extraño ser, a lo que ahora si finalmente tenemos la aparición, de el más grande villano de este arco, ya que si, Void del Vacío, el líder de la aldea ninja, finalmente ha aparecido, y bueno, de esta manera termina el episodio, la verdad es que como dije, un capítulo muy corto, pero con información extremadamente relevante, de lo cual ya estaremos analizando todo esto, de primera instancia, me impactó la revelación, de que la aldea ninja, era realmente un campo de sacrificio, donde se preparaban a todos los chicos, para convertirse en los recipientes perfectos de Dios, siendo que al parecer, solo unos pocos lograron esta hazaña, obviamente no está confirmado, si habrá más recipientes por ahí, pero como dije, de acuerdo a lo que sabemos del webcomic, y de acuerdo al planteamiento, que tenemos en este punto, yo querría suponer que si, hay un ejército de recipientes de Dios, que está esperando el momento para atacar, probablemente esto lo veamos muy a futuro, pero de cualquier forma, esto ya me parece extremadamente importante, además de que ya de primera instancia, se nos confirma, que Void del Vacío, es uno de los recipientes de Dios, no sabemos que tan poderoso, llegará a ser este personaje, pero sin duda alguna, creo que nos lo va a demostrar a continuación, de hecho hablando del poder de Void del Vacío, a mi manera de verlo, es posible que hagan una representación, de los vampiros, ya que esa manipulación, de la sangre de los demás, me pareció completamente, una locura, por lo que es posible, que tal como se mencionó, este pueda extraer, el poder de las personas, al arrebatarle su sangre, imagínense que Void del Vacío, sea el primero, en hacerle una herida a Saitama, y que llegue a consumir, la sangre del calvo, creo que eso podría dar, una batalla realmente brutal, aunque bueno, lo que pase, está por verse, ya que parece ser, que el primer enfrentamiento, de Void del Vacío, será contra Flash y Flash, y Sonic, y vamos a ver, como se desarrolla todo esto, esperemos que Sonic, ahora si pueda lucirse, un poco más, con el enfrentamiento, de cualquier forma, creo que tarde o temprano, vamos a observar, la llegada de Blast, junto a Saitama, aunque como era de esperarse, creo que Blast, va a tomar el liderato, probablemente, pidiéndole a Saitama, que no se meta, ya que este es su amigo, y hay que recordar, que Blast, tiene las intenciones, de salvarlo, es probable, que precisamente, por eso, él tenga problemas, en la batalla, y a final de cuentas, tenga que ser Saitama, el que termine enfrentando, a este vampiro, la verdad es, que se viene, un arco totalmente, impactante, sobre todo, porque como dije, va a haber una mejora, sustancial, con respecto al webcomic, ya que en el webcomic, este personaje, realmente, no hizo prácticamente nada, tuvimos una viñeta, de él, amenazante, y posteriormente, lo vimos derribado, pero parece ser, que en el manga, van a cambiar, por completo, la situación, y le han dado, un trasfondo, mucho más grande, por lo que tengo, muchísimas expectativas, de lo que vaya a ocurrir, en un futuro, y ahora si, de esta manera, terminamos el video, me encantaría, que me dejen, sus opiniones, y teorías, en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros, del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, Y ahora si, sin nada más, por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!